Vamos a hablar ahora de otro tema, y es que Alex Rueda, viceministro de Justicia, se encuentra ya vía Skype. Y es lo que les anunciábamos en el corte comercial. Vamos a hablar sobre este beneficio de escarcelación para los deudores de pensión de alimentos. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Carla. Le agradezco por el espacio y por la oportunidad. No, a usted por estar con nosotros. Cuéntenos un poco en qué va a beneficiar esto a la sociedad. En realidad, sabemos que obviamente se está buscando que no haya más hacinamiento en las cárceles. Tenemos casi en algunas el 130% de hacinamiento. Es en serio peligroso para el tema del COVID-19. Pero, ¿qué garantiza que vayan a pagar, no es cierto, si no lo han hecho antes? Que esa es la gran duda, la gran pregunta, ¿no? Sí, bueno, en efecto, el día de ayer se publicó en el Diario Oficial del Peruano el decreto legislativo 1459. Este decreto legislativo es una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En realidad, justamente, optimizar el trámite de conversión de penas en los casos de condenados por omisión a la asistencia. Bien, antes había un procedimiento que hacía lento el trámite para que una persona pueda lograr la conversión de esta pena por una alternativa a la prisión. Ahora, lo que se ha hecho es optimizarlo de tal manera que ya no exista todo este procedimiento, no exista una norma que se acredite ante el juez el pago de la deuda alimentaria y la reparación civil. Esta norma es aplicable, en principio, para las solicitudes que se presenten desde hoy día, pero también es aplicable para aquellos trámites que ya se han iniciado con anterioridad y que todavía están pendientes de decisión por el Poder Judicial. Pero aquí yo sí quiero destacar cuál es el propósito de la norma. Tiene tres propósitos fundamentales. Primero, mitigar el asistimiento que existe en las cárceles, especialmente en este marco de emergencia sanitaria. Segundo, busca no afectar los derechos de los hijos, las hijas, en realidad de los beneficiarios alimentarios. ¿Viceministro? Y tercero, sí. Viceministro, lo que pasa es que lo estamos escuchando un poco entrecortado, entonces no podemos tener toda la información. Yo no sé si le pedimos que no se mueva mucho, tal vez es eso, porque creo que todos estamos sufriendo de conexiones sensibles y complicadas. Creo que todos lo tenemos. Si usted permanece en una sola posición, o sea, tal vez mejoramos la conexión, ¿le parece? Ok, no hay ningún problema. Vamos a probar de nuevo. Entonces, los tres propósitos, ahí nos quedamos. Sí, el propósito en principio es mitigar el hacinamiento que existe en las cárceles, especialmente en este contexto de la emergencia sanitaria. Segundo, no afectar los derechos de los hijos, de las hijas, de los alimentistas, ¿no? Recordemos que las personas que están condenadas por este delito, en principio, ha pasado, en este caso, por un proceso judicial, primero civil de alimentos para obtener una sentencia favorable y pese a eso no obtuvieron que la persona pueda cumplir con esta obligación alimentaria y tuvo que denunciarse y luego ser condenado por este delito. Entonces, lo que busca también es, en principio, generar un incentivo para aquella persona que paga, pero por otro lado también que se pague la deuda alimenticia. Y en tercer lugar, liberar también unidades de albergue, porque en la medida que egresen estas personas cuando paguen la deuda alimenticia, nos va a permitir optimizar todas las medidas que hemos planteado desde la estrategia sanitaria en cárceles. Ok, como una prueba, digamos, un piloto, dice usted. No, en realidad, sí, sí la escucho. Por eso le preguntaba, como un piloto, digamos, o sea, probar estas medidas para ver si funcionan. Claro, lo que pasa es que lo que hemos hecho es agilizar el tránsito. Ya no va a haber un procedimiento donde se requería limpia, documentación, luego también pasaba por el Poder Judicial. Ahora es de frente directamente al juez para que puedan ellos resolver y acreditar, certificar que hay un pago de la deuda alimenticia y la reparación civil. Ok, ahora, una consulta, y es que, ¿cuánto tiempo de plazo les van a dar a estas personas para que paguen la totalidad de la deuda? Ojo, que para llegar a la, o sea, para llegar a esto, la mujer, la madre del hijo o de la hija, ha tenido que pasar por un proceso larguísimo, larguísimo, para llegar a esto, ¿cierto? Ir al juzgado, no ir, ir, que no es el juez, que pase por aquí, que pase por allá, y, claro, yo sé que es por la emergencia, ¿no es cierto? ¿Valdría la pena también revisar ese proceso para que se agilice? Sí, justamente le estaba comentando que lo que tratamos también es de salvaguardar el derecho legítimo de los alimentistas. Justamente ellos han tenido que transcurrir por un proceso judicial, primero un proceso civil de alimentos, luego transitar por un proceso penal, y pese a ello todavía había incumplimiento. Por eso es que estas personas están recluidas en un establecimiento penitenciario. Entonces, todas las medidas que contribuyan a deshacinar cárceles tienen que ser responsables. Y en la medida que, lo digo de esa manera, ¿por qué? Porque no se puede dejar en estado de vulnerabilidad al alimentista, pero también tenemos que reafirmar el sentido de responsabilidad que tienen que tener estas personas para pasar los alimentos que justamente han incumplido por mucho tiempo. Ahora, pero ¿cuánto tiempo? Sí, le escucho. No, es que es directo. Una vez que ellos cancelan la deuda alimentaria y la reparación civil, simplemente lo que tienen que hacer es ir al juez, él acredita que se pagó la deuda y dispone la conversión de la pena. Ahora, ¿usted cree que sí? No todos, ¿no? Algunos seguramente han escarmentado, pero ¿usted cree que hay personas u hombres que realmente les interesa pagar esa deuda para salir de la cárcel? Claro, tal vez el miedo al COVID-19 sea un buen aliciente, pero hay hombres que, y no estoy generalizando, ¿no? Pero hay hombres efectivamente que han preferido ir a la cárcel y se han comido todo este proceso hasta llegar a la cárcel y ni un sol le han dejado a sus hijos. Entonces, ¿qué garantiza efectivamente que el alimento? ¿Cuál es el término que el alimentista reciba? El obligado a prestar alimentos. El hijo reciba la pensión. Sí, justamente si hacemos la comparación con el procedimiento anterior, en aplicación del decreto de urgencia que se expidió, se publicó en el mes de enero de este año, 93 personas han ingresado vía la conversión automática de sus condenas con el procedimiento anterior. Yo creo que no es un número menor. Lo que hemos hecho ahora justamente es eliminar ese procedimiento, eliminar la audiencia y que solamente ellos tengan que acreditarlo ante el juez. Son 2.800 personas. Claro, 2.766 personas que están recluidas por omisión, pero los potenciales beneficiarios de esta norma en la medida que paguen la deuda alimenticia serían 2.266 aproximadamente. Muy bien. Muchísimas gracias, Viceministro de Justicia, Alex Pineda, por habernos contado esta propuesta y ojalá que sí funcione por el bien de todos los involucrados de verdad. Muy bien, vamos a dejar la información.